La tarea era visitar mil familias para identificar a las personas pendientes de aplicarles las vacunas que los protege de las complicaciones y la muerte por el COVID-19. ...porque así, por lo menos se los vacuna a toda la gente que le tienen miedo a estas vacunas. Allí que ellos miran que le vamos a hacer hasta la guerra y ellos tienen que se vacunen. ¿Por qué es importante vacunarse? Porque estar sanito uno y no andar contagiando a las personas es lo bueno, la salud, como dicen. Los brigadistas, además de ampliar la cobertura de protección, se dieron a la tarea de sensibilizar sobre la importancia de no bajar la guardia y mantener las medidas de higiene y bioseguridad para prevenir el virus y otras enfermedades. Siempre recomendándole a la gente aplicarse su dosis de vacuna todos los años, sus esquemas completos, visitar las unidades de salud al presentar algún síntoma respiratorio y lavado de manos, uso de alcohol gel y las mascarillas sobre todo. Las personas también pueden acudir a vacunarse a cualquiera de las unidades de salud los siete días de la semana. Celia Méndez Romero, TV Noticias.